Ok, mis amigos, ahora vamos a ver Marvel Animation X-Men 97, oficial trailer Disney. ¿Es el número 17? Ponle play. Ahora, ahora, ahora. Esos son varios años, ¿no? Esa es la X-Men, ¿no? Con los Sentinelas, clásico. El profesor nos entró con su sueño. No importa lo que oscuro sea, no importa lo que oscuro sea. Tenemos que creer en los otros. El Gambito. Hemos hecho esto por trabajar juntos como un equipo. Joder, Thub. Continúe en mi ojo. El... ¡Heads up! Para mí, mi X-Men. Joder, karma, Capitán. Se parece, no se parece a la que está en este... ¿En Disney? No va a ser en Netflix No, en Disney ¿Te parece a la nanny Donde está el apocalipse? ¿Te acuerdas a la nanny? A la que entrena ayer Las muchachas ¿Tienes a Nanny Goodness de Disney? ¡Oh, no es cierto! Así se parece Sí, se parece Sí, la de Darkside Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, así se me figuró O sea, what the fuck Sí, se parece, ¿no? ¿Ves que sí? A ver, es que no me lo miran Sí, sí, se parece No, ni que no ¿A qué se parece? Sí, se ha pasado Sí, sí ¿Cómo le dicen a la rock en español? Titania Titania, sí, es cierto Titania A ver si se parece Sí, lo creo A ver si se ve Ahí está embarazada La Jean Grey ahí ¿Deviéndose? Sí, es Spragas Va a tener a ciclopsitos Bueno, March Ya Quiero verla Quiero verla ¿Quieres verla? Sí, sí me gustó Sí me gustó Tiene una manita Sí me gustó Sí me gustó No sé si fue por melancolía Pero Está buena No es una nostalgia Melancolía Sí, sí, pues sí ¿Te acuerdas que Éste empezó como en el 95 ¿No? Los X-Men el 95 empezaron no me imagino en la mañana por él está y si me gustaba no está me gustó no va a mirar está nuevo está nuevo pero con una adaptación vieja por eso es decir pero si se me hizo ese mes decente si se mira muy limpia la imagen porque está con computadora no pero sí sí está así sus negros y sus recuerdos que traen unos negros bien sólidos que tenían el glotón el gambito aunque la voz del este no es la misma no es la misma se le parece pero no es la misma está como cuando sacaron la voz del genie en disneyland estaba bien diferente la voz del disney de la película del que le copiaba mucho pero no hace semis ahorita o también va a salir del este como se llama el que tiene la cicatriz aquí como se llamó no puedo pasar a este hasta el de que trae el m bishop bajo no ya nadie screen y goodness es que sí es que dice no mames pero sí también sí sí me gustó me gustó voy a dar su oportunidad como nada como no hay que ver no sé cuánto le vas a dar su primer episodio no le dije una manita ahorita es que ya no soy tan tan dadivosa en eso ya tengo que trabajo mucho es bella es que si no pues que ya tengo más experiencia como youtuber